bienvenidos al canal yo soy bárbara y hoy os traigo esta receta de huevos hervidos y pimientos del padrón cocinados en nuestra freidora de nuestra olla gm lo primero que vamos a hacer es añadirle un poquito de aceite a los pimientos del padrón y vamos a cocinarlos primero y después ya haremos los huevos os voy recordando también que si no me seguís por tiktok y por instagram en la cajita de información os voy a dejar enlaces por si queréis pasaros por allí y mirar todo lo que voy compartiendo porque por allí también comparto recetitas y cositas interesantes le vamos a añadir un poquito de aceite y ya nos lo vamos a llevar a nuestra olla gm vale pues ahora lo que hacemos es abrir la tapa al abrir la tapa se nos enciende la olla pero luego al cerrarla se pondrá el modo freidora vamos a añadir los pimientos a la cubeta directamente y entonces programaremos no le no le he añadido sal o cuando ya los tenga hechos a mí me gusta cuando ya están hechos añadirle la sal vale y ahora vamos a bajar la tapa ahora como veis está encendida la olla pero al bajar la tapa a ver para la olla y se enciende el cabezal o tapa freidora yo voy a ponerle menú menú pollo 185 grados y de tiempo le vamos a bajar le voy a poner unos 15 minutos más menos si veo que le hace falta más pues iremos controlando pero en principio 15 minutos 185 grados le damos a comenzar y vamos a esperar a ver cómo salen bueno os voy a enseñar cómo va vamos a levantar la tapa y vamos a ver bueno pues lleva creo que son ocho minutitos y esto le queda prácticamente nada mirar cómo están ya con ocho minutitos muy poquito de aceite enseguida los tenemos luego lo que voy a hacer es hervir unos huevos también vamos a ver cómo salen porque todo el mundo habla que salen perfectos así como ya tenemos la la olla caliente haré unos huevos también hervidos bueno voy a cerrar y voy a dejar que termine pero yo creo que con un par de minutitos más esto lo tenemos no le hace falta más bueno y ahora sí 10 minutitos y vamos a ver cómo está y esto lo tenemos ya los pimientos ya están con 10 minutos a 185 grados suficiente los voy a poner en un plato como tenemos ya la olla caliente voy a poner los huevos yo os digo tiempo y temperatura y ahora vamos a poner los huevos ya los tengo lavados que yo los he lavado ponemos los dos huevos con cuidadín uno y dos vamos a probar con dos por ver porque lo he visto mucho y nada quiero probar cerramos la tapa vamos a cancelar y ahora volvemos a darle ahora es que no deja porque está refrigerándose entonces hasta que no pare no puedo encenderla vamos a esperar porque creo que son 12 segundos yo creo que no me deja a ver si si me deja bueno ya ha parado creo que han pasado los 20 segundos y entonces ya nos deja le damos lo que voy a hacer es bajarlo a 130 a ver que me he pasado 130 y de tiempo 13 minutos y nada vamos a esperar a ver cómo salen los huevos duros todo el mundo dice que salen bien pero bueno yo no los había hecho todavía vamos a esperar los 13 minutos y lo vemos bueno ahora sí ya ha terminado voy a abrir la tapa a ver cómo andan por aquí los huevos pues aquí los tenemos voy a pelar los y nada os enseño cómo quedan deciros que la verdad que es súper silenciosa está en la función freidora y no escuchas prácticamente nada de ruido bueno voy a pelar los huevos voy a esperar que se enfríen un poquito y os os enseño si han quedado bien con el tiempo que eso he dicho y temperatura bueno ya tenemos el huevo olvido vamos a ver cómo está por dentro voy a abrirlo y vemos a ver ah pues genial muy bien muy bien vamos a abrir el otro también a ver ahora abrimos pero la verdad que genial no tienes que estar pendiente de si se sale el agua o a ver pues perfecto con el tiempo que os he dicho genial voy a ahora os enseño también los pimientos bueno y aquí tenemos el resultado de los huevos hervidos y los pimientos del padrón hecho todo con el nuevo cabezal freidora que que gm y cecotec han incorporado a nuestra olla gmh nada deciros que si os ha gustado el vídeo darle a me gusta suscribiros al canal y si queréis a adquirir algún producto gm o cecotec podéis contactar en el número de teléfono que aparece aquí en el vídeo chao nos vemos pronto